Las bolsas europeas continúan con las alzas en esta jornada de martes y el IBEX 35 supera el nivel psicológico de los 9.300 puntos cada vez está más cerca de resistencias muy importantes dicen los expertos técnicos de bolsamanía concretamente de los 9.410 puntos hoy dentro del selectivo español tenemos que destacar las fuertes alzas en ArcelorMittal que sube ya un 6% impulsa con estas subidas a Acerinox que se revaloriza un 3% en cuanto a las alzas que estamos viendo hoy en ArcelorMittal el valor está dando muestras un día más de su comportamiento errático y muy volátil no hay una causa concreta a estas horas que explique estas fuertes subidas más allá como les decimos de ese comportamiento muy volátil con movimientos muy bruscos en ArcelorMittal y más allá de lo que indicaba su gráfico ya que después de caer un 40% en algo más de un mes este era un rebote dicen los analistas de bolsamanía anunciado objetivo para ArcelorMittal pues en principio los 16 euros y por encima los 17 euros dicen los expertos de esta web que no creen que consiga superar de momento esos 17 euros y además advierten de que tiene su gráfico dibujada una figura en forma de hombro cabeza a hombro que invita a pensar que está subiendo para seguir cayendo fuera del IBEX 35 tenemos que hablar de movimientos muy destacados en el mercado continuo por un lado Berkeley que se dispara en torno a un 15% ha anunciado que ha conseguido tres licencias en retortillo en Salamanca donde como saben está con un proyecto muy importante sobre una mina de uranio y también estamos viendo subidas de más del 20% en tubos reunidos esta mañana la CNMV ha suspendido su cotización después de conocerse informaciones que apuntaban a un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda poco después la compañía ha confirmado este principio de acuerdo y a partir de las 12 se levantaba la suspensión ha empezado a moverse en torno a la una subidas importantes como les decimos en tubos reunidos del 20% fuera del mercado español tenemos que hablar de lo que hace la británica Ted Baker que cae más de un 20% tras anunciar su segundo profit warning en un año y en eeuu al otro lado del atlántico tenemos a los futuros ahora con revalorizaciones de medio punto porcentual china y eeuu siguen siendo el foco siguen siendo lo más importante donald trump se ha encomendado a esa reunión prevista con xi jinping para finales de mes en el marco del g20 ha dicho eso sí que si esa reunión se anula o fracasa entonces no le temblará en el pulso para imponer más aranceles al gigante asiático y y Gracias.